adivina que te compre pero pero te lo doy ahora espérate espérate mira un pulpito para ti y uno para ti, toma mami toma mami mira este también loco, mira ese es de ella yo quiero que ustedes me digan si eso es calor o no sé o es que ellos duermen así y miren a Bobby ay bendito papi mira tú eres el que duerme espatarrado tú eres el que duerme espatarrado te salgo papi mamita mami ay Dios mío mami mi amor ¡Gracias!